Este evento es el tercero que se realiza de la red. Después de la pandemia hemos esperado tres años para reunirnos. Nos gusta que nos reunamos en forma presencial, dada la idea de crear vínculos muy afectivos entre los miembros. Creemos en la afectividad para trabajar en redes y básicamente la razón de ser de nosotros es la articulación público-privada para hacer plataformas de servicios integrados y armonizados en respuesta a la demanda de los jóvenes rurales. O sea, queremos que los jóvenes no busquen atomizando puerta por puerta, sino que realmente encuentren una ventanilla única, encuentren una red amigable, encuentren una red sensibilizada de la situación de ellos y concretamente, por qué no decirle, encuentren también un camino institucional donde todos nos organizamos para no atomizar con servicios, sino el que corresponde uno a uno de lo que van necesitando. Bueno, estamos muy contentos por la acogida, por la recepción. Realmente nosotros queremos trabajar en territorio rural rural, queremos trabajar con los jóvenes y para nosotros estar aquí es maravilloso porque nos da un reflejo de lo que queremos ser. Queremos trabajar donde hay carencias, donde los jóvenes no tienen oportunidades, pero hay instituciones que unidas podemos trabajar por ellos y ya me ha tocado en mi país trabajar justamente en comunidades como estas donde articulando nuestras instituciones hemos logrado sacar generaciones de jóvenes ya sea para el campo o profesionales, o lo que ellos sueñen. Bueno, viene que nosotros nos estamos ya organizando, yo estoy ya a tiempo completo con la red de manera voluntaria, viene que nos extendamos, que cada país tenga su red y que cada red realmente impacte las comunidades rurales. No queremos una red deliberativa, queremos una red explosiva en el campo, queremos una red que trabaje realmente y que transforme el campo. La palabra nuestra es transformación con base en los instrumentos que tenemos, académicos, pedagógicos, metodológicos, experienciales. O sea, tenemos un set de muchos instrumentos ya que es la idea que compartimos unos a otros para que cuando vayamos al campo tengamos, sepamos hacer el trabajo con jóvenes desde cero. Entonces nosotros esperamos que a partir del trabajo en redes podamos ver proyectos pilotos, proyectos que avancen y que se extienda el trabajo formando formadores tanto en jóvenes como instituciones. Queremos formar capacidades en las instituciones de trabajo con jóvenes y queremos formar líderes jóvenes que se atrevan también a formar a otros.